intentaron meterme dos iphone 15 intentaron suplantar mi identidad intentaron bueno intentaron no han metido me han puesto a mi nombre una cámara de seguridad que se le han pedido sé dónde lo han entregado sé la persona que lo ha recibido te lo cuento te lo cuento espérate puede ser cualquier persona porque me ha tocado porque a lo mejor yo fui a la tienda el otro día y se quedaron con mis datos y una persona que estaba ahí dos días se fue no dimos datos bueno pues a lo mejor con yo qué sé bueno te lo cuento vale ayer yo recibo una llamada rara de una persona que de hecho hice un post en instagram y en todas partes que me dice es usted fulanito de tal y digo sí ya sé que no debo responder pero no me salía como teléfono denunciado ni nada dije sí de parte se llama la compañía de teléfonos y queríamos decirle que lleva dos facturas o que tiene dos facturas las de octubre y noviembre o noviembre y diciembre sin pagar que la tiene que pagar y perdona que o sea dos meses de octubre y diciembre o de octubre y noviembre y hasta día de hoy todavía tengo teléfono estas cosas no funcionan así enseguida dije no puede ser un número extraño un número móvil normal y digo mira sabes que no me fío de ti enseguida abrí la aplicación y vi que todas mis facturas estaban pagadas sin problemas llevo unos días que acabé de pagar este teléfono ya y digo quiero cambiar de teléfono vale quiero cambiar de teléfono y fui a ver el s23 plus no sé qué rollo es el que estaba hace dos semanas que era como el más nuevo de samsung y dije pensé recordé que ya pronto iba a salir el s24 digo me espero que ocurre que llevo dos días viendo anuncios del s24 por todas partes qué casualidad bueno casualidad no porque habrán pagado una campaña que te carga que estará por toda barcelona vale hoy se me ocurre llamar ahora es para preguntar a ver si ya tienen el teléfono esté en entre sus productos y yo lo puedo pedir a plazos otra vez como para este teléfono y me empiezan a mirar me dicen que sí que tienes el teléfono pero espérate no puedes pedir ningún ningún artefacto más ningún producto más porque tienes una portabilidad abierta portabilidad abierta de qué si el número tal cual no sé qué y este número de quién es este número no está entre mis líneas yo tengo tres líneas la de mi mujer la de mis hijos y la mía este número no está en mis líneas ah pues no lo tienes en portabilidad como a la misma chica digo oye dame de baja dame de bajar ese número por favor dame de baja ese número por favor vale vale empieza a hacer todas las gestiones ojo una hora una hora en el teléfono con la musiquita dando de baja las gestiones no sé qué no sé cuántos cuando consigo hablar porque me van pasando con otra persona que es la cancelación de portabilidad esta persona me dice vale ya está todo cancelado vuelvo a llamar porque me entró la paranoia y digo vale esta última persona de la compañía telefónica me dijo que ya estaba todo arreglado vamos a llamar para ver si puedo pedir mi artículo otra vez el que es 24 y me dice vale sí espérate ahora mismo mira todavía tienes abierta esta incidencia la que acababa de cancelar pero pero ya yo te llamo más tarde una chica me dice yo te llamo más tarde a las 8 para ver si es que si es que ya se actualizó la base de datos ya no tienes el problema este de la portabilidad y te podemos enviar el s 24 vale perfecto yo tenía que esperar unas 45 horas hasta que me llame pero en 20 minutos me llama y me dice oye te llamo yo porque es algo urgente o sea tú tienes pedido un iphone 15 desde esta línea que había cancelado la portabilidad y tienes otro iphone 15 desde otra línea la de mis hijos y yo no he pedido nada eso no he pedido nada de eso dime eran dos y eran dos y le digo por favor cancélame todo cancélame así vale no te preocupes todavía no ha salido por de aquí los iphone 15 vale aún así se ha entregado ya una una videocámara de vigilancia en la dirección tal a esta persona vale esa dirección a ver yo si fuera otro tipo de persona iría a picarle a la puerta es decir que qué te pasa pero siendo la persona que soy digo para qué para qué o sea para qué le voy a hacer por una cámara que me ha pedido a mi nombre por suplantarme la identidad que le voy a hacer no puedo hacerle nada porque va a ser peor el remedio que la enfermedad así que tengo la dirección tengo los teléfonos que ha llamado desde ese nuevo teléfono vale y he podido he logrado espérate porque la chica me dice bueno espérate vamos a cancelar los dos iphone que te que te ha pedido esta esta persona vale y ahora te llamo y nada yo sigo trabajando y me llama y me dice vas a tener que ir a la policía vas a tener que ir a la policía y darle todo esta tipo esta información esta persona en esta calle ha llamado toda la información que me dio la chica que tenía que yo presentar hacer constar en la denuncia vale para que la compañía me pueda echar para atrás esa línea y esa cámara que se entregó en mano ya y tengo que dar gracias a dios que los dos iphone espero mañana estar contando otra cosa vale que los dos iphone 15 pro max ojo los han logrado echar para atrás vale que aún así hoy mientras yo hablaba con la operadora para cancelar todo esa otra línea estaba llamando porque le había llegado el mensaje de que le habían cancelado el pedido del iphone y se estaba haciendo pasar por mí quejándose y diciendo oye como que me habéis cancelado el iphone 15 con todo el morro mientras la operadora había puesto en mi ficha que ojo que están intentando usurpar la identidad del cliente y tal no entregar nada no las largas y claro es como muy muy para fliparlo vale entonces he ido a la policía en la policía he hecho constar en la denuncia todos los detalles que me ha dicho que tienen la compañía y se le presentaba la denuncia a la compañía la policía no sé lo que va a hacer vale no sé no creo que haga mucha cosa la verdad porque no es para tanto y la compañía por suerte porque he podido enviar a un email que me han dado la denuncia me va a echar para atrás esta movida que si es que yo decido dar de baja esa línea porque ya está mi nombre dice que me hubiesen cobrado 250 euros porque había pillado una permanencia al haber pillado la cámara esta flipalo flipalo vale y esto es porque alguien en algún momento alguien en algún momento de mis tres líneas dio la contraseña de la aplicación y por supuesto porque tienen mi dni y tienen mi teléfono por algún lado pero es que yo por el trabajo que tengo mi dni lo tienen bastantes personas bastantes y mi trabajo y mi número pues mira mi número es el que yo pongo en todos los anuncios vale la jugada está la jugada está en yo creo en esa llamada que me hicieron ayer que como contesté yo no me dijeron nada más lo que a lo mejor llamaron a mí a mis hijos cuando tenían el teléfono y ellos sí que dijeron por ejemplo oye te ha llegado un código necesito ese código por no sé qué no sé cuántos a lo mejor se les ocurrió decir el código y es que no lo sé y así y de esta manera es como te intentan o como te suplantan la identidad te hacen cometen fraude usurpación de identidad me ha dicho el mosu y te meten ahí los iphone y ya los acabas pagando tú en la factura qué perros que dos iphone 15 pro más qué perros pero no tengo ni yo todavía y encima el notas hoy mismo estaba llamando estaba llamando para decir que qué pasa que me los habéis cancelado flípalo han cancelado esa línea vale y la chica me ha dicho que vaya a una oficina de la compañía y con mi dni mirando mi careto me den otra copia así yo tengo digamos el poder de esa línea y ahí está la cosa y nada esto es lo que os tenía que contar del blog de hoy buenas noches antes de morir me quiero ser muy sincero soy amante al dinero darle lo mejor a mi familia es todo lo que yo quiero soy guerrillero en el guero no me doy por vencido